Grupo de Oro Presenta Veamos que hay de nuevo esta semana Aeronave no se desplomó, volaba a ras de suelo Pa' compensar ahí les desplomo unos tacos que me almorcé esta mañana Ay, 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 estaban riquísimos Manjico adquiere 50 millones de pesos en limones para reservas El jugo de limón es buenísimo para prevenir los catarritos, afirma Carstens La fianza de Humberto Suárez alcanza cifra récord de 50 millones de pesos Puta, pues que le pida prestar unos cuantos pesitos al Carstens, ¿no? Ah, mira, el pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Preocupa violencia en Michoacán al papa ¿Y cómo no? Si hasta asesinaron al alcalde de Tanuato Continúan investigaciones en torno al tráfico de órganos en Michoacán A ver si les hablo pa' que me consigan un nuevo esfínter Y de paso me aviento unas vacaciones en Chicago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!